El club deportivo Tenerife ha saldado hasta la pretemporada con ocho partidos y con un balance de seis victorias, un empate y una sola derrota. El equipo comenzó dejando dudas en el empate ante un tercera división como el Tijarafe, aunque ante el mensajero y el marino el panorama cambió radicalmente. En el trofeo Teide y ante un rival de entidad como el Athletic de Bilbao, el equipo desplegó su mejor juego y ganó sin problemas. Lo mismo que ante rivales de segunda división B como la Universidad de Las Palmas y el Fuerteventura. La única derrota de la pretemporada llegó en el trofeo Puma ante el Real Valladolid. En el último partido, el de la presentación contra el Roda holandés, los goles y el juego desplegado ilusionaron a unos aficionados que esperan que en la liga todo siga igual. En cuanto a los nombres propios, Nino con seis goles sigue siendo el referente del ataque. Y en cuanto a los nuevos, Richie se ha adaptado perfectamente, lo mismo que Alfaro y el central Ezequiel Luna. Y la gran sorpresa ha sido el canterano Cristo Martín, que ha convencido el míster y se ha convertido de más en el jugador que más minutos ha disputado en esta pretemporada. La parte negativa han sido las lesiones a Iose, Sainzari y Juanlu. Ni siquiera han debutado al que se le unió Cristo Marrero, que aún apura su recuperación.